¿Has observado si descansas profundamente y de manera reparadora en tu habitación o si cada día es un martirio levantarte y te sientes más cansado que el día siguiente? Tal vez deberías de revisar cómo está la energía de tu dormitorio. Es importante que en el área de nuestra habitación tengamos un ambiente preferentemente gym. Cuando tenemos este ambiente equilibrado, podríamos llegar a tener un descanso realmente profundo y muy equilibrado. Para poder hacer esto debemos de checar los siguientes puntos. Es muy importante que la habitación se encuentre en un sector gym de la casa. El sector gym normalmente está catalogado con el área norte, noroeste, noreste y tal vez un poco del este. Pero si tu habitación no se encuentra en este lugar, puedes seguir equilibrándolo de acuerdo a tu fecha de nacimiento y colocar objetos que sean propicios para ello. También la cama es súper importante o la maca en su defecto si eres de los que suele dormir de una forma mucho más fresca. Tenemos que ser muy cuidadosos de no alinear la cabeza bajo una ventana o que nos dé directamente hacia una puerta. Esto podría causar una falta de equilibrio energético y traernos una situación negativa muy lejana a la prosperidad que estamos buscando al descanso y al bienestar en cuestiones de salud, amor y romance. Nunca debemos de colocarnos para dormir debajo de un techo que tenga una viga, pues esta viga estaría creando una especie de llaga en nuestra energía. Esto es importante que lo contemplemos y tratemos de matizar esa viga. Puedes colocar un falso techo con telas suaves que ayuden a que la energía de esta viga pase de una manera más suave. Nuestra cama deberá de estar acomodada en una pared que tenga un respaldo fijo y también deberíamos de tener preferentemente una buena cabecera y los dos burós. De esta forma vas a tener una energía que proclive más situaciones de estabilidad emocional y sobre todo de seguridad personal. Debes de tener también mucha precaución de que las ventanas no mermen tu energía y que al momento de cerrar las cortinas estas lo hagan de forma hermética y no permitan el paso de la luz. También verifica que tus aparatos electrónicos no se encuentren al menos a dos metros de distancia de ti para que energéticamente no interfieran con tu vibración mientras estás durmiendo. Tener una cama o una maca en colores pastel sería lo más conveniente. En el caso de la maca pues serían los hilos o la sábana en la que te envuelves. En el caso de la cama puede ser desde la forma de la cama hasta las sábanas y la ropa de cama en general. Recuerda no tener absolutamente ningún tipo de objeto bajo tu cama ya que esto merma el paso de la energía evitando un descanso placentero que te pueda realmente traer situaciones positivas. Es muy importante que también tengas un ambiente relajado a través de los aromas. Utilizar esencia de melisa, lavanda, violetas o rosas en una botella atomizador con alcohol, rociarla sobre la cama antes y después de dormir sería algo muy positivo. También recuerda ventilar los espacios por lo menos una vez al día abriendo las ventanas y la puerta para que permitas que el aire fluya libremente. Si tu recámara se encuentra pintada en tonos pastel, el descanso siempre será mucho más útil, preferentemente verde pastel, verde menta, azul suave, azul cielo, color crema, color beige serían excelentes para un descanso muy reparador. Los tonos rosas, lilas, violetas, suaves también son muy proclives para generar un descanso pero además para relaciones sentimentales mucho más favorables. Evita el color melón porque es uno de los colores energéticos que bajan demasiado las vibraciones permitiéndote sí un descanso profundo pero haciéndote levantar demasiado perezoso al día siguiente. Espero que estas recomendaciones te sean de gran utilidad y si tienes alguna duda recuerda que te espero en Fernanda Islas Boutique para consultar cualquier tipo de pregunta que tengas.